Hola, somos Ernesto y Ricardo, hemos ganado el reto de Radio Televisión Española de CT Labs y aquí el amigo Ricardo os va a contar lo que hemos hecho. Pues lo que hemos hecho se llama trendnews.info y es una web para asociar noticias que tienen que ver con tópicos de importancia de los que está hablando la gente en Internet. Y para eso lo que hacemos es buscar tópicos en Twitter, buscar contenidos en Radio Televisión Española y mostrárselos al usuario desde un móvil o desde una web o desde donde él quiera acceder.